Lamentablemente, vino un luchador que desconozco, que se llama Rael, y me dio por atrás, lo cual, eso no dignifica la lucha libre mexicana. La verdad es una cobardía de su parte, que llegue por atrás cuando no es de una función, de la que es de nosotros, y me dio a dar un guitarrazo por atrás. Ese es de cobardes. Yo le quiero lanzar un reto a él, yo lo quiero ver arriba del ring conmigo. ¿Por qué? Mira lo que me hiciste, ahorita estoy lastimado. No, deja que me recupere, y voy a ir por ti, voy a ir por ti. Si tú eres luchador, yo te espero arriba del ring. No por la espalda, como me diste. No me importa. Eso no es lucha libre mexicana. A mí no me importa. Ten respeto a los aficionados. No, no, aquí les gusta pura payasada como tú. No, señor. Les gusta nomás que bailen y se hagan tontos ahí arriba del ring. Aquí seguimos en el ring, de verdad. Una disculpa a todos los aficionados, por gente como él. Te traigo, te traigo. La lucha libre mexicana. ¿No estás? Voy por él. Voy por él porque ya salimos de la tumba. La momia está de regreso. Eso, güey.